Hola que tal, saludos nuevamente y ya estamos aquí de regreso Hoy jueves, mañana viernes, mañana la cacería de Rondry Coins, vamos a seguir buscando pues algo valioso, es difícil, no podemos encontrar esas monedas de Bill Maiman Killer que tienen el Retained Eye Break, que llegan a costar a más de 100 dólares bueno, las pagaban a más de 100 dólares, creo, si tienen los dos Retained Eye Breaks en ambos lados pues es una moneda muy valiosa, a más de 500 dólares, creo no la tengo, no la tengo, estaba buscando a ver si veía una, pero tiene un Retained Eye Break muy grande en esta parte de aquí arriba y otro más grande por acá, pero en la moneda de Bill Maiman Killer, no en esta de Sally Wright muy difícil, así como la moneda del 2023, no me ha salido ninguna moneda del 2023 en el cambio de los centavos, monedas del 2021 que tienen problemas de no, no es de alienación, de rotación, problemas de rotación y bueno, infinidad de cosas que puede uno encontrar aquí que no las he podido encontrar me caen las cosas pequeñitas, me caen las cosas de apeso las cosas sencillitas que solamente pagan 50 centavos un dólar, dos dólares bueno, vean, esta la encontré para mí tiene un poquito de rotación y vean, ahí está ahí está, ahí está un poquito de rotación, vean, utilizo el margen en la parte de arriba de mi de mi tableta, de mi lente para que vean, la moneda tiene que estar perfectamente alineada ahí está la fecha de la fecha y la palabra Liberty se tiene que ver derechita ahí está bien colocado el busto de Abraham Lincoln y al voltearla, pues del otro lado está un poco inclinada pero, les digo, es una moneda que solamente quizás llegue a costar algún par de dólares quizás, no mucho y, vean, estas cosas estas cosas me gusta encontrarlas para mostrarles porque, vean vean esta rápido les voy a mostrar dónde está la lupa acá está vean ahí al costado de la moneda cómo se ve como si hubiera recibido una lluvia de balas ahí vean pero estos estos centavos vean acá arriba que tiene van a decir no, tiene muchos varios die cards pero no es una moneda corroída por algo algo la dañó algún líquido vean no es una moneda con error así está esta esta está peor a esta aquí le volaron la nariz a a este Abraham Lincoln por ahí otros otras otras perforaciones acá de este lado entonces eso es lo que hacemos aquí ayudar a identificar todas estas cositas estas se le veían unos estas si la vieron ayer estas se le ven unos puntitos ahí vean los puntitos que se le ven y dije bueno vamos a ver qué es y la revisé y después cuando le di la vuelta dije ok ya sabemos qué es es otra moneda dañada que algo algún químico la dañó y esta esa la encontramos durante la cacería de ayer que tiene ahí vean esa esa burbuja de aire lo que es en la cara y va corriendo por el frente de su nariz no es un die clash pero está interesante la moneda en condiciones no sin circular solamente brillosita con su brillo original eso es lo que tiene una moneda de Canadá tres monedas que parecen de cobre pero no son de cobre son son de zinc cooper y mi centavito mi wooding centavo vean ahí está que se ve que parece que está hecho de madera y esto si es podríamos decir un error aunque está un poco sucia del otro lado si está considerada un un error mínimo porque eso aparece en los libros de errores ya les mostré mi libro grandototote que es muy muy grande y difícil de mostrarlo aquí bajo este pequeño lente esta pequeña cámara y esta vean esta a ver si ustedes el que me diga qué error es esto se la vamos a regalar qué es lo que tiene hay que aprender a identificar las las monedas vean tiene que serán tres ceros dicen van a decir tiene más ceros ahí pero bueno no no vamos a jugar con el conocimiento o vamos a hacer pensar hacerles creer que esto es un un error no es solamente una moneda dañada no tiene no tiene no existe nada que haga este tipo de de marcas en una en una moneda vean algo golpeó y al momento de golpear se quedó el material ahí vean ahí el metal está acumulado eso quiere decir que algo la raspó y le dejó esas marcas que se ven muy muy raras vean ahí están parecen unos ceros si es cierto parecen unos ceros pero no no son ceros solamente son golpes muy profundos y son cuatro vean el más pequeñito está en la parte de la izquierda es el primero y así les digo hay que aprender hay que seguir aprendiendo esto de lo que es la numismática de eso se trata de aprender que son monedas con errores para eso hay que buscar y no necesitan comprar libros caros ya se los he dicho solamente entran a la página de internet y buscan errores y ahí va a aparecer infinidad de páginas que tienen mucha información ya les he dicho váyanse a las mejores páginas a las páginas que ofrecen la información verdadera vean ya ni terminé de mostrarles y ya abrí el otro el otro rollo pues no hay nada más que mostrar una moneda de Canadá muchas monedas de cobre que ya las revisé y monedas de años viejos que vean tienen su brillo original vean esa del 82 allá un poco circulada manchada pero toda esta moneda me gusta separarlas porque están en buenas condiciones y cuando tengo la oportunidad cuando tenga la oportunidad las vamos a revisar para ver qué es lo que tienen así que hoy regresamos otra vez con esta nuestra cacería de monedas de 5 centavos vamos a ver seguimos seguimos trabajando en identificar qué es lo que tienen ya saben la mayor parte de la moneda moderna tiene errores en la puerta y yo sigo buscando todas esas monedas que tienen la letra D del 89 de 1989 para atrás fechas atrás entonces buscar para para buscar lo que es el famoso misplaced de misplaced midmark y aquí seguimos buscando esas monedas que tienen strike true double dice dentro de las fechas o cualquier otra cosita acuérdense que tienen die chips interesantes algunas vean esta tiene vean ahí tiene un pequeño die chip creo atrás de la fs y adentro de la o también y adentro de la s vean ahí nada más eso es lo único que encontramos un pequeño die chip dentro de la o dentro de la s en la parte de arriba y eso es todo un poquito de depresión ahí 2020 no tienen problemas de rotación tampoco 2019 la moneda moderna está muy no tiene mucha calidad está muy fea está muy muy fea y muy difícil encontrar esos errores así que yo creo como dicen le tiramos más a buscar a encontrar monedas viejas y buscar algo en esas monedas viejas que es donde podemos encontrar las las cosas más más valiosas y cuando les digo más valiosas porque hay algunas monedas que llegan a costar hasta 10 dólares solamente vayan a la página ya les he mostrado cómo entrar a la página de Brian's Verity y vayan a las ventas vean qué es lo que venden estas páginas que se dedican a buscar pequeños errores y si se los compran imagínense 20 20 monedas que lleguen a vender en 15 dólares es una ganancia bastante no tenemos que buscar esas esas piezas que son muy muy difíciles de encontrar y que quizás no existan muchas acuérdense que los errores son únicos los errores son únicos voy a ver si hago este bueno voy a pasarles más información de este de este vendedor de ebay vean dos monedas conmemorativas juntas voy a ver si este vendedor de ebay para que entren a ver sus monedas muchas de ellas las tiene certificadas aquí se busca en el dobo en la fecha en el 2004 y ahí está es una fecha normal 2004 también el 0 los 0 es donde se identifica el el dobo die 1976 buena moneda 1983 vean ahí donde está la pesta son las monedas que separamos para ver si encontramos alguna con de misplacement mark en la parte de acá abajo esa es la tarea 1995 porque después en las monedas de de 1990 hasta la fecha no porque ya de 1990 hasta la fecha le agregaron la letra al dado eso quiere decir que ahora golpea al mismo tiempo el vean vamos a ver si es vieja no solamente está sucia se ve un color muy blanco 1972 1997 de verdad que me gustaría vean que rayón sote tiene ahí o será un diecrack no creo que sea un diecrack es un rayón profundo yo creo ya veanlo ahí se ve como perfecto un rayón muy muy profundo vean a un costado se acumuló el metal del rayón que le pasó si les digo que me gustaría tener pues todo el tiempo todo el tiempo posible para poder hacer más cosas pero no es imposible es imposible encontrar encontrar más de 24 horas en un día solamente tenemos 24 horas y pues ya ya están separadas un tiempo vean esta como está esta de filadelfia un golpe ahí en el ojo y muy brillosa muy brillosa que inclusive déjenme les digo se me había olvidado mencionarles la moneda de 25 centavos que les dije que se veía muy brillosa que parecía una moneda como se llama una moneda era de era de filadelfia pero parecía una moneda acabado espejo una moneda proof esa es la respuesta parecía una moneda proof me puse a hacer búsquedas de de información de lo que son las monedas de 1999 para ver si era una moneda como les llaman experimentales una moneda experimental de las que hicieron en 1999 cuando iban a comenzar a sacar las monedas de los estados entonces hicieron monedas con este otro tipo de metal magnesium creo hicieron entonces estaban supuestas a no salir a no salir a circulación y por algún error las pusieron a circulación esas monedas que hicieron experimentales que son un poco amarillas 1985 habían una moneda vieja no salió nada nada solamente monedas modernas dos conmemorativas y monedas viejas de los 60 70 y 80 brillan por su ausencia entonces busqué la información y las monedas experimentales hubo de cuatro tipos dicen pero se basa uno en el peso así que alguna moneda de 1999 cuando ustedes encuentren una cora de 25 centavos que se vea de un color amarillo o un color azul pésenla pésenla y si pesa si no pesa tiene un peso diferente más alto o más bajo vean que unas monedas se ven negras no sé qué tengan averigüen si es una moneda experimental pero no sé no sé no no digan que sí es solamente tienen que averiguar pesarla si pesa más de 5.8 o menos de 5.6 entonces puede ser una moneda experimental y qué es lo que viene ahí después de eso hay que buscar información no no nos vayamos con la idea de que es una moneda que vale mucho hay que estudiar hay que buscar porque nos van a preguntar dónde 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 tenemos esa información dónde sabemos que es una moneda experimental y ustedes hagan la prueba vayan a Yahoo o vayan a Google hagan una búsqueda este en su en su este en su celular o en su tableta pongan monedas experimental de 1900 este entonces les voy a decir porque me da risa vean esta moneda está súper súper el otro día creo me encontré una parecida déjenme ver aquí tengo una cora que es parecida así que está vean la una cora parecida vean está súper sucia súper sucia 1965 una moneda muy mugrosa está súper oxidada súper expuesta a algo vean se le ve ahí el acabado medio raro como si fue sumergida en algo eso es lo que tienen estas monedas quizás quizás es en algún incendio quizás se quemó alguna casa y pues de ahí salió esta moneda y pues ya se fue de regreso al banco así que no es una moneda no es un Black Beauty las monedas tienden a cambiar su aspecto cuando les pasa algo con el tacto del agua al tocar el agua al tocar el fuego muchas cosas muchas cosas por eso hay que identificarla no irnos luego luego a que es una moneda con error por aquí 89 nada nada y más nada vamos a ver qué fue lo que sacamos ahí a poco ya se cabrón los dos rollos no no aquí están estas son qué pasó yo dije a poco ya terminé tan rápido no aquí están y estaban enfrente de mí esta está pegada tiene algo ahí 2012 de un lado y 2021 del otro vean están pegadas ya algún tipo de ahí esta tiene grasa así que quizás esa grasa es la que la hace estar pegada quiero quiero este apurarme quiero hacer rápido esto para mostrarles eh por medio de el celular están muy es mucha moneda moderna eh mucha moneda moderna y estos son rollitos del banco vean me creo me salieron mejores monedas ahora en las este en las monedas de los rollos del cliente que por cierto iba a tratar de pasar oye ya no pude pero veremos mañana mañana si podemos pasar al banco a traer más más monedas aunque mañana es la cacería de laundry de laundry coins 2017 muy opaca 2020 otra moneda del búfalo pero vean no tenemos la suerte de encontrar esa que tiene la lanza atravesándolo o que tiene aquí este la pata despegada del cuerpo si tenemos suerte vamos a encontrarle por ahí un die chip aquí en la letra e pero no tampoco vean ya algo circulada 2018 nada mucha moneda moderna mucha moneda moderna y fea vean vean aquí esto es un super golpe ahí que tiene tiene que le enchueco la boca parece que está fumando esta no es de smoking tom esta no es de smoking tom ahorita rápido voy a mostrarles en mi celular lo que es el smoking tom es una moneda rayada 2003 98 moneda mugrosa conmemorativa vean el del 2004 ahí está tiene la grasa que tiene las otras monedas que salieron pegadas estas tienen la misma grasa ahí vean ahí está la grasa moneda moneda conmemorativa no tiene double die en la fecha oh me faltó una moneda que les iba a mostrar déjenme un segundo a ver si la encuentro creo es esta esta de 1998 si creo es esta vean ya es esta creo vean tiene unas marcas aquí de este lado vean dentro de lo que es en la orilla lo que es en la orilla la orilla ya le cayó mugre lo que es esta orilla de aquí tiene unas pequeñas marcas vean ahí como si fuera un metal no son golpes no son golpes porque la revisé muy bien la revisé digo que son esas vean ahí como se ve son pequeñas marcas como si estuvieran las patitas de las letras ahí acumuladas quien sabe que es es una moneda del 98 de este lado tiene una quizás pero de este lado es donde tiene más de esas marcas y quizás ahora me toca me toca averiguar que puede ser apenas la encontré y no sé qué es lo que es así que esto es lo que hay eso es lo último voy a rápido aquí mi celular déjenme ir a las fotos a buscar lo que es el famoso Smoking Thomas espero y no me tome mucho tiempo que tengo un montón de fotos aquí creo es un screenshot creo déjenme ver el library screenshot está por aquí screenshot ya aquí está aquí está aquí está esto es el famoso Smoking Tom esto es un strike through esto es un error de pues una marca que deja la lo que es la moneda muchas salieron muchas muchas así como esta entonces esto es lo que es el Smoking Tom pero es un strike through es un error de pues de fabricación de acuñación pero este que tengo aquí es solamente un rayón y no es el famoso Smoking Tom ahí está véanla y lo último rápido antes de que se agote el tiempo porque ya me pasé vamos a ir a Yahoo yo casi la mayor parte de tiempo utilizo Yahoo para hacer mis búsquedas aquí está vamos a quitar un poquito la luz y ahí está vean vamos a poner aquí ahí está vean experimental vamos a hacer nuestra búsqueda y de ahí van a salir muchas cosas que no son ciertas muchas páginas que son no que sean falsas simplemente información incorrecta vean en eBay entonces en eBay pues quizás siempre vamos a encontrar siempre vamos a encontrar y vean aquí está ya en Amazon vean aquí está estas son las monedas que les digo que son experimentales vean ahí dice min error min error vamos a ver si la podemos ampliar no no se puede vean hay aproximadamente 20 cuoras dice 20 cuoras de 1999 y esos son los estados Delaware Philadelphia Connecticut Georgia y New Jersey que son los primeros estados que salieron con esos problemas pero les digo hay que ver la moneda hay que estudiarla no solamente porque encuentren una moneda amarilla puede ser una moneda colorizada porque si hay si hay monedas colorizadas amarillas que muchos las han encontrado y dicen que parecen que son de oro vean aquí están estos son algunos de los diseños pero yo encontré vean estas son las características cuando ustedes vayan a buscar esa información vean por pura por pura casualidad encontramos la información correcta porque es información correcta porque Mike Mike Byers creo es Nueva York creo existe esta compañía uno de los que tienen buscan errores o tienen errores los más conocidos vean aquí aquí hay información dice tiene que tener el color de la moneda de un dólar de la moneda Sacagiwa el número 2 también Cooper Center Core algunas se ven un poquito verdes vean ahí está verde o se puede verificar por el peso vean 5.9 o 6.3 gramos se ven un poco más gruesas la que yo encontré se ve un poco más gruesa el color también vean dice el color el color el strike vean dice nunca se ha encontrado ninguna not discovered so far pero también se le encuentran con los campos de proof like como la moneda que yo encontré que parece una moneda proof eso es uno de los detalles así que imagínense yo la encontré y no me emociono son monedas que pueden llegar a costar quizás dos mil dólares mil dólares pero hay que hacer la tarea hay que mandarla a verificar primero si es que tiene ese error porque son muchas características que tienen que reunir para que sea considerada error se envía y si si es cierto que es un error entonces nos van a decir si tienes una moneda experimental te dan una carta donde te dicen si es cierto pero para eso la tiene uno que mandar a lugares profesionales que se dedican a esto y después de ahí entonces ya podemos mandarla a certificar con esa carta y que nos digan si tiene el error entonces la certifican y le dan un precio para poderla vender así que nos vemos mañana con la casera de curas feliz tarde youtubers ¡Gracias!